Así se inspira Ramiro Guerra Allá en Villadies Voy viajando hacia mi pueblo lindo Recordando lugares bonitos Que yo no he podido olvidar Esos recuerdos siguen en mi alma Cuando jugaba con mis amigos Que hoy algunos ya no están Gracias doy a mi Dios del cielo Que me ha dado muchas bendiciones Y hoy escribo esta canción Esta canción es para mi familia Lo más bonito que deje en el pueblo Que hoy vengo a visitar Mi pueblo lindo yo no te olvido Porque allí fue donde nací De al irme siento que no puedo Porque en tu suelo soy muy feliz Pasó un momento maravilloso Junto a mi padre y mis hermanos Solo me quedan los recuerdos Que llevaré en mi corazón Aunque me encuentre lejos Yo regresaré A mi pueblito hermoso Donde yo crecí Con mi gente linda yo me reuniré Con mi gente linda yo me reuniré Junto con mis amigos Una parranda gozaré Aunque me encuentre lejos Yo regresaré A mi pueblito hermoso Donde yo crecí Con mi gente linda yo me reuniré Junto con mis amigos Una parranda gozaré Hoy llegué a mi pueblo El que yo no olvido Hoy llegué a mi pueblo Mi pueblo querido Hoy llegué a mi pueblo El que yo no olvido Hoy llegué a mi pueblo Mi pueblo querido Para que lo goce José Ábrego Allá en Almirante Ahora lo que no cortes Y los que bajes Ahora que quito el suelo Yo se lo compone Eres Estudio Calidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!